Música Bueno les vamos a presentar esta bonita melodía española, como no, de nuestro queridísimo Manolo Escobar. Llega por nombre, la morena de mi copla. ¡Aupa! Julio Romero de Torres pintó a la mujer morena, con los ojos del misterio y el alma llena de penas. Puso en sus manos de bronce, ¡ahí va la banda! ¡Ole! ¡Ahí va la banda! ¡Ole! La guitarra... ¡Es uno! ¡Es dos! ¡Es tres! ¡Es cuatro! ¡Es cinco! La cantadora... ¡Ole! Y en su borde un suspiro, y en su labio una dolor. Morena, la de los rojos claveles, la de la reja florida, la reina de las mujeres. Morena, la de los rojos claveles, la de la alegre guitarra, la del clave de español. Música Como escapada de un cuadro, bien el sentir de una copla. Toda España la venera y toda España la llora Tres sacos, sudaconeos Ahí va la banda, ¡olé! Ahí va la banda, ¡olé! Y a seguir Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco Ría de España, ¡olé! Y en su danza les moruna En la venta de Italia Morena, la de los rojos claveles La de la reja florida La reina de las mujeres Morena La de bordado mandón La de la alegre guitarra Alma del pueblo español ¡olé! Así que vamos a cantar la siguiente melodía Que lleva por nombre El Pastor Esta melodía va como tema mexicano Con ustedes, El Pastor ¡Aúpa metona! ¡Aúpa! Así que vamos a cantar la segunda Al pasar con su rebaño, al desmantar el águila, bajando por el sendero de la sierra a la ladera. La música en dos espejas, con su flautín de riso, sonido por sus ovejas, no, así fue el amor de hechizo. El flautín. La música en dos espejas, con su rebaño, al desmantar el águila, bajando por el sendero de la sierra a la ladera, bajando por el sendero de la sierra a la ladera. La música en dos espejas, con su rebaño, bajando por el sendero de la sierra a la ladera. La música en dos espejas, con su rebaño, bajando por el sendero de la sierra. La música en dos espejas, con su rebaño, bajando por el sendero de la sierra a la ladera. La música en dos espejas, con su rebaño, bajando por el sendero de la sierra a la ladera. La música en dos espejas, con su rebaño, bajando por el sendero de la sierra a la ladera. ¡Gracias! Nuestra siguiente melodía es nuestro tema instrumental. Es el tercer movimiento de la sonata para piano número 11 de Mozart y lleva por nombre Marcha Turca. ¡Alma vidura! ¡Alma! ¡Alma vidura! ¡Alma vidura! ¡Alma vidura! Gracias por ver el video. 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 Llévame, llévame, bésame, con un beso, bésame, con un beso, 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 Y tú que crees que esto es muy normal, acostumbrado a estar tanto al amor, que no lo sé, yo nunca he estado así, si no hay casualidad, me voy llorando un poco, es porque yo te quiero así, y tú te vas durando a enamorar, todas las ilusiones, ahora un nace se desvanecer, y tú verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional, si tú te vas durando a enamorar, todas las noches, todas las historias que nunca tienes, te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Nunca he sufrido este para mí, porque siempre quiero más de ti, Nunca he sufrido este para mí, aunque me haces mal, te quiero a ti, mi corazón está ya perdonó, Nunca he sufrido este para mí, como evitar que siempre tú le dices, acostumbrado a estar tanto al amor, que no lo sé, yo nunca he estado así, Nunca he sufrido este para mí, si no hay casualidad, me voy llorando a enamorar, todas las ilusiones, ahora un nace se desvanecer, Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional, si tú te vas durando a enamorar, todas las noches, todas las historias que nunca tienes, te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Nunca he sufrido este para mí, como evitar, todas las historias que nunca tienes, te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar, todas las historias que nunca tienes, te perderás dentro de mis recuerdos. Gracias. 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 Gracias.